El novio, dale la vuelta a Teresa, para la ciudad y para, para el marico. La tarda tiene en su casa un gato, un poco emocional y segundo gato. La gracia y taranara, la niña de mi corazón. Esta era la loca, mueve la cintura, pero mucha tornada. La gracia y taranara, la niña de mi corazón. La gracia y taranara, la niña de mi corazón. La gracia y taranara, la niña de mi corazón. La gracia y taranara, la niña de mi corazón. La gracia y taranara, la niña de mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!